No, 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 no. El caliente que te encuentran a primera vez rompa. El trino me cogí ese pájaro. Es Julián, el trino me cogí ese pájaro. El trino está volvido. El trino está volvido. Le sacamos contigo. No, 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 no. El trino está volvido. Ahí está ahí. Ahí ya lo vendí ya a rápido. Todo raro. Todo raro. No, hay que verlo rápido. Todo raro, todo raro. Gracias.